Justamente hoy nos mandaron un mail del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, del programa Equipar Ciencia, consultándonos cómo está el estado del proceso de compra del equipamiento que nos adjudicaron, porque es inminente la transferencia de fondos. De hecho ya el Ministerio le ordenó al Banco Central la transferencia de fondos, falta el último que hay y lo vamos a incorporar en el presupuesto universitario, los fondos para este equipo que nos ha adjudicado en la primera ronda. Se trata de un equipo de difracción de rayos X a bajo ángulo, que es el equipo más costoso que va a tener la Universidad de Río Cuarto en su historia, el costo es de 755 mil dólares, eso es lo que nos han adjudicado, y bueno ya tenemos bastante avanzado también el proceso de adquisición y de compra. ¿Qué uso y quiénes van a ser los usuarios de este equipamiento? Bueno, como todos los equipos de Equipar Ciencia se tienen que inscribir en el sistema nacional, o sea que no solamente va a estar a disposición de los investigadores de la Universidad de Río Cuarto, sino de todo el país, porque hay una distribución equitativa de equipamientos a lo largo de todo el país, con un criterio federal y también con un criterio científico, nosotros lo tenemos que inscribir en el sistema nacional, en el sistema nacional abre un turnero, entonces uno pide un turno para usar el equipo, porque imagínense, de estos equipos tan caros no hay tantos, va a ser el tercero en el país y el más moderno de la tipología que tiene, y bueno es un equipo que tiene múltiples aplicaciones, para las ciencias biológicas, químicas, ciencias de materiales, geología, antropología, porque bueno es como un, puede decirlo, es como un microscopio al nanomundo, uno puede mirar la estructura, cómo es la cristalografía, la estructura, la constitución de la materia a nanoescala. Es decir que lo podrán utilizar profesionales de las cinco facultades, pero también del exterior de la Universidad Nacional de Río Cuarto, podrán venir científicos de otros lugares a utilizar este equipamiento. Sí, así es, sí, 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 de hecho esa es la idea, es un equipo que va a estar a disposición, obviamente va a ser manejado por personas idóneas, porque tiene su grado de complejidad, por suerte no es muy complejo de mantener, pero sí es complejo de utilizar y de interpretar, se necesita algún conocimiento, ya tenemos gente con conocimiento en el funcionamiento del equipo, que son personas que han usado la técnica similarmente, pero en el sistema de ciclotrón de Brasil, porque en la misma, en la luz ciclotrón también se pueden hacer este tipo de experimentos, vamos a tener, no es lo mismo, digamos, la luz ciclotrón, pero es similar, o sea, con un grado menor de resolución, pero es similar y tenemos gente con experiencia en la universidad que lo puede utilizar y va a estar, sí, a disposición para que vengan a hacer experimentos o a solicitar experimentos de todo el país.